Sí, a ver, por esa parte sí que estoy contento, lo que pasa que, como dices, no fue una alegría total porque queríamos conseguir los tres puntos en Alcorcón, no se dio, sí que es verdad, pues lo que dices, después de siete meses de lesión y tal, pues estoy muy contento de volver, pero como te digo, ese sabor raro de volver, pero no contento. La verdad que me noté muy bien, además es lo que comentaba con algún amigo, que no pensé ni siquiera en la rodilla, es como que ya no me acuerdo de ella, no me da problemas, no tengo molestias, entonces estoy preparado. Está claro que no estamos donde nos gustaría estar, pero creo que no es justo estar donde estamos, me explico, quiero decir, sí que es verdad que ha habido partidos que las cosas no se han hecho bien, pero, por ejemplo, el otro día en Alcorcón creo que hicimos méritos suficientes como para, por lo menos, llevarnos un empate. Tengo esa sensación, o tenemos esa sensación de que con poco nos están ganando y que a nosotros nos está costando más a pesar de hacer más cosas. Pero bueno, yo creo que es algo que va a cambiar y que, como estamos diciendo, y aunque parezca un tópico, una victoria nos va a cambiar todo, a estado de ánimo, verte en la clasificación más arriba, todo va a cambiar y creo que eso es lo que tenemos que hacer, ir todos, todos, remar en esa dirección, en intentar buscar, en vez de buscar culpables, buscar soluciones, buscar el por qué no estamos ganando y si buscamos esas soluciones y respuestas a lo que no está saliendo bien, creo que vamos a estar más cerca de conseguir esa victoria, que es lo que nos va a empezar a dar esa confianza y el confiar en hacer lo que estamos haciendo. Pues yo creo que no es el qué o qué hacen diferente a nosotros, yo creo que han tenido esa racha de resultados positivos que podíamos haber tenido nosotros sin ningún problema, Almería en el último minuto, Málaga en minutos finales, Las Palmas, que está claro que los partidos duran lo que duran, pero si en rachas dos partidos de esos que se escaparon al final con victoria, ya vas al siguiente partido mucho más relajado, el aficionado viene tranquilo, viene sabiendo que vamos tranquilos en la clasificación y lo encaras de otra manera, creo que va más por ahí que porque ellos estén haciendo un juego espectacular o que estén aprovechando mejor sus armas, que está claro que si al final están ganando y están sacando puntos, seguro que están haciendo cosas mejor que nosotros, pero creo que no refleja donde estamos lo que estamos haciendo. Bueno, no tenemos que olvidar que este es el entrenador que nos llegó al fútbol profesional, que llevamos desde la pretemporada trabajando y que en la pretemporada vosotros visteis también que las cosas salieron muy bien, que por lo que sea no se nos están dando los resultados, pero confiamos en él, confiamos en lo que estamos haciendo, en el trabajo de todos y como se suele decir es muy fácil cuando las cosas van mal echar la culpa al entrenador y cuando van bien los jugadores somos los mejores. ¡Suscríbete al canal!